Compas Jerónimo Que me olvide de ti y me lo pide ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí tú vive Mi corazón lo sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Si el quererte en mi vida es mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Que bonito, que bonito, pero con clase, compadre No entiendo así la razón De que tienes para que me castigues Como es posible, como es posible Exista tanta maldad en mí Que te decía A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Si el quererte en mi vida es mi pena Sobrevivo aunque tú no lo quieras Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Así que ya se quedamos Aquí ya nos he quedado Arrasón, corazón duro Algo de bronco Ok location Moon Una más Con café Se la saben para que la canten un poco, ¿no? Ahora por las tres tupas de una vez Dice Salieron de madrugada Se oyó el canto de los gallos Y van a hacer sus jornadas A lomo de esos caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitaio Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Cuide muy bien el payejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no me ha llegado ¿Cómo dice? Nos vamos Eso A ver un grito, un grito que se haga vacío viejo Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte La muerte andaba en el aire Así mataron al baile Así matan los cobardes La muerte andaba en el aire Y la muerte andaba en el aire Y la muerte andaba en el aire Acabo las tres tumbas Lo dejaron solo, compa Ni moja Sí, sí Más vale solo que mal acompañado Está bien Está bien, está bien Bueno, pues para no dejar sentido a nadie Mérgoles 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 Ay, venga, venga a ayudarnos a cantarla, oiga, ¿se lo sabe? Véngase, véngase, eso Que no debo tener más el amor, que sé la gente que es de herida y es pecado Y yo les digo que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más el amor, dicen que soy un candidato del infierno Pero decida Dios quién fue, quién permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la dueña de mis besos, lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más el amor, dice la gente que es delito y es pecado Y yo les digo que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la dueña de mis besos, lo de ella y yo es más que amor Ay, quedamos, quedamos mi cómplice de los cardenales ¿Sí, no? Más o menos Anda, vamos a seguir enviando canciones Vamos a complacer a todos y cada uno, pues Pues no quieren bailar yo creo, ¿no? No Pésame, 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 a ver si les gusta, dice Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarte, empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 que se ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo ¿A qué hora se enamoró de ti? ¿A qué hora se enamoró de ti?¿A qué hora se enamoró de mí? Pero se te hace tarde, y llévate el parabas por si llueve El te estaré esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, te queda bien ese vestido de sonriere Que no te note que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipo ¿A qué? Discúlpame, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, el de robar un trozo de mi vida Es un ladrón, que me ha robado todo A ver cómo sale, a ver cómo sale, a ver si me acuerdo, dice Ahí lo vamos a inventar, ¿verdad? Vestida de color de rosa, como flor hermosa, te acercaste a mí Cosiendo tu sutil encanto, con tu cuerpo santo desde que te vi Pasabas con amor tu cara, como avergonzada, cuando te canté Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara, me la boqué Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita pero vanidosa, vanidosa en un lago Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos que han quedado impresos en esta canción Te mando con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mil besos, estos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como mariposa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas buenas tienes tú Me gusta el baúl de los recuerdos, ¿no? Ahí salió, pues, a ver, otra de quién, de quién más De los cardenales de Sinaloa o cardenales de Nuevo ¡Gracias por ver! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para esconderlos, tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Gracias! 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 Tebas Tebas Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste Con otro me engañaste Y si quieres irte Pues que te vaya bien Tebas Quizás el de pensar que te voy A detener No sé No sé ni como diablos De ti me enamoré Aliví De tus mentiras Y tus engaños Y yo me libre Y buscaré en otro amor Que me criera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Así es Así es Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste Tú me fallaste Con otro me engañaste Y si quieres irte Y si quieres irte Pues que te vaya bien Tebas Quizás 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 Luego qualche Comerfice Tienen oun Bien Todos El Ay, que vamos, se va, chicoteadita, chicoteadita Pigan pues, pigan, de todas traemos No nomás echar remangadonas Tan pronto yo te vi Lo pude descubrir Que el amor a primera vista no funciona en mí Más de repente descubrí Que no estaría tan mal Si eres tú mi otra mitad No me importa, se arruinaría con nuestra amistad No me importa, ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo descubrí tu desempeño en el amor Me aproveché que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A comprender que daba todo mal No le paramos hasta con dos terminar Cuando creímos en lo que estaba pasando Te fuiste dejando y tú, solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para mí Perfecta para, perfecta para mí Mi amor, yo no sé Realidad cambié Que eras mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé De pronto el amor Te puso uno mejor Los dos éramos tan amigos Si sabíamos Lo que queríamos los dos De nuevo el amor Nos pone de reír Ser eterno, eterno, enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Me aproveché que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A comprender que estaba todo mal No le paramos hasta con dos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te fuiste dejando y tú, solo tú Me necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor, yo no sé Realidad cambié Si eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Qué bonito, qué bonito Vámonos Aquí vemos algo de Miranda Perfecta, perfecta Hijo, eso qué bárbaro Órale pues, estamos invadiendo el terreno del pop No hay problema No Hace muy mal en descubrir mi ambición En descubrir mi ambición Tú sigue así, ya verás Vete de aquí No me supiste entender Y yo solo pienso en tu bien Es necesario mentir ¿Dónde está nuestro error y sin solución? ¿Fuiste tú la culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede calmarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Y yo solo pienso en tu bien Y yo solo pienso en tu bien Y yo solo pienso en tu bien En descubrir mi ambición, en descubrir mi ambición Tú sigue así y ya verás Vete de aquí, no me supiste entender Y yo solo pienso en tu bien, es necesario mentir ¿Dónde está nuestro error y sin solución? ¿Fuiste tú la culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no Ay, qué vamos ni tú ni nadie Algo de Alaska, Dinorama, de por allá de los... Gracias, gracias por esos aplausos Seguimos llamando canciones para que se la pasen chilo, hombre Qué ropa, es para que se oiga macizo Que flamé la truza para los cubos para allá, dicen Al cacho, jálese Estos eran dos amigos que venían de Lema y mí Que por no venir sedioquis, robaron guana a Sevilla Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero El oscuro traen la red y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buena batería A descarrelar los trenes y hacer los cambios de vía Martínez, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Berbequillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes y máquinas de vapor Pálgame, santo, niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Al vecían por oraciones Que su madre le rezaba Al vecían por buena suerte Y a José no le tocaba Quedamos con los dos amigos Para toda la gente Flamio o no Flamio No, para qué que no les gustó la rolona De esas no quieren ¿Vean con botón? No No Venga a bailar pues Esa es mi niña bonita, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, todos la quieren mirar Baila en la cumbia muchachos, yo soy el ritmo sonar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es bailar Esa es mi niña bonita Y esa es mi niña bonita, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, todos la quieren guachar Baila en la cumbia muchachos, yo soy el ritmo sonar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es planchar Esa es mi niña bonita Baila en la cumbia muchachos, yo soy el ritmo sonar Ale, échale, échale Y esa es mi niña bonita, la que si sabe bailar Mueve muy bien su cintura, todos la quieren mirar Baila en la cumbia muchachos, yo soy el ritmo sonar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es bailar Esa es mi niña bonita Y así nos fuimos, pero con sabor, con patón y margen Con clase Que vamos a que vamos a hacer ese cumplión Gracias, gracias, gracias Vamos a enviar otra para que la disfruten pues Los saludos, va a quedar grabando Salgamos al Compastorga Salgamos al Compastorga Salgamos a enviar la cartera perdida al Compastorga de una vez Que la enviamos con mucho cariño, dice Enferro En una parranda perdí mi cartera Y en esa cartera se fue tu retrato Me fui como loco corriendo a buscarla Y de tantas vueltas regresé borracho Me busqué por todas las casas del pueblo Por todas las calles y hasta las prisiones Pero en las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé de cómo mirarte otro rato El que se la encuentre Quédese con Tokio Nada más regrese Él me dejé el retrato La busque por toda la vida Por todas las calles el pueblo Por todas las casas y hasta en las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé de cómo mirarte otro rato Y que se lo encuentre, quédese con todo Nada más regrese en Medellín ese guato Ahí quedamos, ahí quedamos Un clavo traído a la cartera Jajajaja Bueno pues Una de Bronco dijeron Se la vamos a enviar también con mucho gusto Qué rayos Al compa Jerónimo que anda por ahí Saludate Como no, como mucho gusto Bien happy birthday ¿Dónde anda el compa Jerónimo? Ah, eso viejo Qué bobo Se me envió una rueda Pidió al compa Jerónimo ahorita Una de los invasores, ¿no? Eslabón por eslabón pidió, ¿verdad? Se le veamos pues Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como el labor de cadena Para unirnos entre sí Qué cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer y te comparito Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Corazón con corazón Os mando Dios por amor Unidos toda la vida, corazón con corazón Con qué placerita comparito Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Acabamos el álbum por el álbum de las clásicas Que hasta con cuerda rota y todo La cuerda rota le llamo yo, ¿no? Pero después, seguimos seguidos, seguimos ¿Cuál quieres con Patacho? Agarre, pues Fíjense, cabeza, dice ¿Quién te besará de pieza a cabeza? Solo yo ¿Quién te hará el café por las mañanas? Dime, ¿quién te llenará de besos? Solo yo ¿Quién te hará tripiar? Uy, yo, yo Y hoy te quiero más que siempre Y hoy te adoro más que nunca Y hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Uy, yo, yo, yo ¿Quién te hará el amor? Con lona y playa ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime, ¿quién te quitará Las espinas de tu corazón? Solo yo Tú mi religión Tú mi religión Sí, sí, cómo no Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Tiene que ser hoy Te va besando hasta los pies Y va subiendo hasta la cabeza Uh, hasta más Te va besando hasta los pies Y va subiendo hasta la cabeza Te va, va, va a besar Va, va, va ¡Vale! Ahí quedamos algo La patada de pies a la cabeza Seguimos seprando rulonas pues Van a piar este De los tiros ¡Va a ser por porritas, men! Se sale a bailar y eso Te extraño Te extraño Tus caricias Y aunque estés lejos Yo te siento aquí cerquita Estoy esperando y regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y carencias El cariño que te daba Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero y regreses Para que me des, para que me des Besos y carencias Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos, yo te siento aquí cerquita Estoy esperando y regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y carencias El cariño que me daba Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero y regreses Para que me des, para que me des Besos y carencias Ay, que nos besas y carencias Gracias, gracias Del dos tigres Seguimos pidiendo La, 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 la